saludos el objetivo de este vídeo tutorial es que cuando se cargue se ejecute el pss me carguen de una forma automática las cámaras eso se realiza a través de una programación de las tareas entro normalmente quiere decir que cuando me cargue el pss va a ejecutar una función o un procedimiento para que yo ya no vaya a lista de dispositivos y vaya poniendo 11 o se se va a hacer de forma automática como lo vamos a realizar se va a realizar escogiendo menú completo me voy donde dice configurar y pongo voy a trabajar con estas dos opciones principalmente primero vamos a configurar el esquema de tarea que quiere decir lo voy a dejar estructurado el orden de las cámaras cómo van a ir mostrándose y después en opción yo lo que voy a realizar es decirle al pss que cuando se ejecute el programa me corra esa tarea por eso es que voy a configurar el esquema de tarea el esquema de tarea yo le voy a colocar nuevo le voy a poner un título por ejemplo vamos a cargar unas cámaras una caseta de playas inicio playas ese va a ser la tarea le voy a indicar que es un dbr de cuatro canales y yo tengo que llenar tengo varios en este caso dispositivos varios deberes abro y selecciono 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 la cámara que quiero añadirlo añadirla y la coloco aquí ahí me dice el dispositivo es playa casa y el canal es entrada le pongo añadir de igual forma hago el segundo el orden como uno vaya queriendo colocar le pongo añadir pongo entrada añadido y añado el último dispositivo añadir ahí tengo las cuatro porque como les comenté un deberes de cuatro cámaras cuyo objetivo es que cuando se ejecute el pss me muestra de forma automática en las cámaras le pongo ok me dice que está todo bien puedo crear otro tipo de tarea estamos configurando puedo configurar otra tarea y así sucesivamente me dice que el taskleaks solamente tengo creada una sola que es inicio playas le pongo ok como les comenté ahora hay que ejecutar o indicar al pss que cuando se ejecute me corra la función o el procedimiento que es inicio playas con opciones dentro de las opciones yo tengo configuración de inicio automático de monitorización que quiere decir que yo le voy a seleccionar qué es lo que voy a correr automáticamente me va a correr la tarea con su nombre inicio playa si yo le hago clic aquí ya vamos a ver algo bien bonito me pongo ok me dice grabado correctamente yo salgo la verdad me pone la contraseña si yo lo vuelvo a ejecutar ejecuto otra vez el pss se tiene que correr el programa la aplicación inicio playas para que me vaya mostrando me las cámaras mostrando en las cámaras que sucede que no me las muestras porque no me las muestras porque me faltó colocar en configuración opciones me faltó inicio automático de tareas entonces con inicio automático de que tareas le pongo si si te ha puesto el checkbox y no cuando no tiene el checkbox entonces me dice que necesita reiniciar para guardar los cambios le pongo acá voy a salir vuelvo a ejecutar el programa perdón se está ejecutando ya vuelvo a ejecutar el programa y voy a esperar para ver si se corre la tarea de la que correspondería a mostrar las cámaras de una playa casa petición y comienza a mostrar las cámaras de una forma automática sin necesidad que yo acceda a lista de dispositivos y que comience es a pasar cámara a cámara espero que les haya gustado este pequeño tips y espero que continúen viendo el resto gracias